Bien, buenas tardes, amables radioescuchas. Estamos en La Hora de la Patria, segmento de concientización de pulso informativo. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa variado. En primer lugar, para manifestarles que el programa La Hora de la Patria es el esfuerzo del Voluntariado Patriótico Perú, un movimiento social y político del cual tengo el honor de ser partícipe, impulsor, fundador. E invitamos a todos los compatriotas indignados y cansados ya de tanto saqueo a la patria durante tantos años. Incluso decimos que toda la República ha sido un saqueo constante. Invitamos a todos los compatriotas que queremos recuperar nuestro país, sus riquezas, su territorio para vivir en un país con dignidad, soberano, dueños de nuestro territorio, de sus riquezas y con progreso. Los convocamos a participar en la conformación, crecimiento, desarrollo de este movimiento social, Voluntariado Patriótico Perú, que tiene aspiraciones también, por supuesto, políticas de intervenir en esta política tan sucia que se ha formado alrededor de cúpulas partidarias con una ley electoral que en realidad beneficia a los que tienen más dinero, pero que sin embargo es un frente de lucha. Nosotros no podemos estar al margen de esas luchas. El Voluntariado Patriótico, además de su labor de concientización, también va a llevar a cabo esa lucha contra esos partidos de cúpulas, partidos de amigotes que se reparten luego, ya cuando tienen el poder, se reparten el saqueo, el botín que logran de las arcas públicas. El Voluntariado Patriótico Perú aspira, pues, no solamente a convocar, sino a reunir a personas, ciudadanos de buena voluntad, profesionales, campesinos, obreros, lo que se llamaba trabajadores manuales, intelectuales y además emprendedores, que amen su país y que estemos dispuestos a darle la lucha política, a dar la lucha ideológica y social y a conformar un frente de frentes que nos represente y ser dueños del país. En ese sentido, el Voluntariado Patriótico tiene un eje que es el promover el emprendedurismo. Hacer que la persona, aparte de esos sueldos míseros que reciben de 850, 930, que ha sido últimamente elevado y que no alcanza para lo básico la manutención de una familia en forma digna y otros que no tienen ni siquiera ese sueldo, lo que nosotros fomentamos es la capacidad, desarrollar la capacidad en el ciudadano de emprender. En ese sentido, tenemos los talleres de emprendedurismo. Esos talleres los ponemos a disposición de todas las personas que deseen, de todos los ciudadanos, simpatizantes o afiliados que quieran estar con el Voluntariado Patriótico Perú o simplemente en forma libre si quieren tomar los talleres. Esos talleres los vamos a dictar todos los días lunes a las 7 de la noche en la avenida Angamos Oeste 479 Miraflores. Angamos Oeste 479 Miraflores. Estos talleres de emprendedores, ahí les van a dar todos los tips y todo el programa de cómo poder desarrollar, cómo poder generar un dinero extra, cómo poder generar un ingreso pasivo, es decir, o inicialmente de repente una especie de autoempleo sin dejar la actividad que puedan tener actualmente. Y si no tienen ninguna actividad, con mayor razón pueden generar ingresos. Estos talleres, como les digo, repito, son todos los lunes a las 7 de la noche en la avenida Angamos Oeste 479 Miraflores. Pueden llamar también o pueden escribir al WhatsApp siguiente, WhatsApp 946-054-206, 946-054-206. Todos los que puedan escribir a este WhatsApp del voluntariado patriótico, se les va a entregar gratuito, en forma gratuita, se les va a entregar un catálogo de productos que les va a servir para estos talleres de emprendedor. Un catálogo virtual totalmente gratis. Además, se les va a entregar luego también un código con los cuales puedan poder desarrollar todos estos talleres y cursos, van a ser de forma gratuita. Esa es la manera como no solamente les predicamos que debemos ser conscientemente libres, sentirnos dueños de la patria, sentirnos que somos los creadores y forjadores de este país, sino que también tenemos que dar un instrumento a través del cual puedan generar ingresos. Hasta que nosotros en la lucha política vayamos desarrollando y liberando espacios sociales, políticos en la patria y empecemos a recuperar nuestro país de la corrupción, de la corruptela, de los grupos, de las cúpulas, de los partidos, que solamente en los cuales reina el que más tiene dinero. Sabemos que ahora se vienen las elecciones municipales y regionales y ya vemos cómo alrededor de los partidos empiezan pues ya las propagandas, los grandes carteles, las organizaciones, ya se van a ver los financiamientos, ya se ven los acercamientos entre un candidato y otros, abandonando la parte ideológica y solamente pensando en las oportunidades políticas que esto puede generar. Se ven que algunos abandonan sus principios ideológicos supuestamente y se dan casos como por ejemplo se dio en las elecciones presidenciales, una unión inconcebible entre Alan García y Lourdes Flores Nano. Eso fue algo tremendo, o sea realmente cosas así, o sea la supuesta derecha con la supuesta izquierda democrática, la supuesta que antaño participó de la investigación por enriquecimiento ilícito contra Alan García y Alan García declarado enemigo de esta señora con otros, entre ellos Olivera también y otros que conformaron la comisión investigadora en el año 2016 de la mano, juntos para ganar las elecciones. Inaudito, pero eso que era un escándalo ahora también se ve, se ve también en esta en esta lit municipal regional. Bien, entonces nos vamos a una pausa y regresamos en la hora de la patria. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Palabra de Maestro, Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial, cumple 20 años, actualización pedagógica, educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país, fuente de consulta académica, entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados, pídela, viene con CD, homenaje al maestro. Revista Palabra de Maestro, desde hace 20 años, los que educan, nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar, que ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil, 1228 Pueblo Libre, teléfono 743-7901, anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar, www.usb.edu.p. Educación de calidad a tu alcance. Universidad Simón Bolívar, www.usb.edu.org. . . ¡Suscríbete al canal! Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Hoy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de... Bien, estamos de regreso en la hora de la patria Y justamente lo que hablábamos De los problemas que hay en los partidos políticos Uno de ellos es por ejemplo Democracia Directa Democracia Directa es un partido Relativamente joven Que se volvió más mediático Cuando lanzó a Gregorio Santos A la presidencia de la república Y a partir de ahí Bueno, en realidad este partido Ya cobró connotación De alguna manera Gracias a Gregorio Santos Ya lo había ganado también Cierta connotación Porque Democracia Directa De alguna manera Se gestó con el esfuerzo De muchísimos fonavistas De los, entre comillas, viejitos Que reclamaban su fonavi Que les devuelvan Ellos crearon Democracia Directa Como un instrumento político Para lograr su objetivo De que se les devuelva el fonavi Ya, los aportes al fonavi En ese marco Llegaron a tener como candidato presidencial A Gregorio Santos Pero, ¿qué pasa? Luego de que ya acabaron las elecciones No ganó Gregorio Santos Pero Gregorio Santos Sacó 5.5% La valla electoral Y salvó la, digamos El derecho de poder seguir participando De Democracia Directa Ahora Gregorio Santos Está en otro lugar Sin embargo Empezaron los tejes y manejes Allí De una supuesta cúpula En Democracia Directa Y malos manejos Que nos va a hablar Justamente vamos a llamar A Jorge Milla Él es uno de los fundadores De ese movimiento Quien nos va a hablar Qué es lo que estaría sucediendo En el partido Democracia Directa Vamos a conversar con Jorge Milla Jorge Milla Del Del partido Democracia Directa ¿Tienen ahí el número? Sí, acá está Vamos a ver Disfruta de Beneficios Únicos Ya, ok Y ahí estamos marcando Aló 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 Sí, aló Buenas tardes Con Jorge Milla Sí, Jorge Milla Jorge Milla Te saludamos De Radio Moderna Desde la hora De la patria Jorge Milla Estamos hablando Justamente de los problemas Que hay en muchos partidos Partidos políticos Donde las cúpulas A veces Quieren hacer lo que quieren O se sienten dueños De los partidos Y hay algunos Que no hacen elecciones internas O piden cuotas Exorbitantes A los Digamos A los Precandidatos Otros Negocian Las candidaturas En el caso De Democracia Directa Jorge ¿Cuál es tu cargo Allí en Democracia Directa? ¿Y qué es lo que estaría pasando En Democracia Directa? Bueno En el Comité Fundacional Del Comité Provincial De Lima Yo fui como Subsecretario General De Lima Metropolitana Del Comité De Lima Metropolitana Nuestros mandatos Se hicieron El 15 de noviembre Del año 2014 Y La Directiva Nacional De Democracia Directa Hició el mandato El 15 de noviembre Del año 2015 El partido No ha hecho Renovación De cuerpo Directivo Pero sin embargo Como tú lo has mencionado En muchos partidos Se estila Porque se trata De Limitar La participación Política De los militantes Generando grupos Cúpulas Que quieren dirigir El proceso De candidaturas Saltando por encima La democracia interna Que lo ordena La ley de partidos Y el propio estatuto En la mayoría de partidos Como es el caso De Democracia Directa Donde toda candidatura Tiene que pasar Por el comité provincial De su respectiva jurisdicción Y entonces Democracia Directa Algunas personas Habían nombrado Una comisión nacional De procesos electorales Que le llaman CONAPE Y que había definido Que en Democracia Directa Dice que hay tres niveles El aspirante A candidato El precandidato Y el candidato Y que cualquier persona Que quiere ser candidato Tiene que pasar Por ese grupo Por esa cúpula Para primero Siendo aspirante A candidato Depositar Dos cien soles Ya luego De una evaluación Que ellos lo hacen Dice ya pasan A ser precandidatos Y ahí seguramente Aplicarán otra suma De dinero Y luego ya viene Ya el tema De candidatos Dice ya no sabemos Cómo es el tema Porque Pero eso Este Jorge Milla En todo caso Esta CONAPE Estaría Estaría conforme A los estatutos O estaría Conforme A la ley De organizaciones De partidos políticos Organizaciones Partidarias Es una Es una Es una Es una De un grupo De personas Para poder Este Someter Toda candidatura A su timio De ellos Y poder ellos Decidir Quién es el candidato Y quién no es Cuánto dinero Tienen que dar Pero en el estatuto No establece El CONAPE Y es más Como te dije Al inicio La junta directiva De democracia directa Venció en 2015 Pero como Ellos Como ya En las redes sociales Se ha Dicho De que no son Junta directiva Hace dos semanas El 31 de marzo Se reunieron Y le dijeron A los candidatos Que ya han elegido Una nueva junta directiva Y presentaron Una supuesta Junta directiva Y para darle valor A su mentira Dijeron que la ONPE Los había reconocido Y que la ONPE Les había acreditado Les había dado Las credenciales Correspondientes O sea Para que sus Sus clientes No se les vayan Y darle fuerza A esa mentira Le dijeron A sus clientes De que Ellos son Reconocidos Por la ONPE ¿Lo cual es falso? Una falsa mentira Porque la ONPE No es la que Reconoce Junta directiva O sea Ni mentir bien Pensar en ese grupo La que reconoce Es el registro De organizaciones Políticas Entonces Nosotros Custamos una carta Notarial a la ONPE Para que Diga Si es cierto Que la ONPE Reconoció Esa supuesta Junta directiva Lo cual El día de ayer La ONPE Nos ha contestado Diciendo que ellos No tienen mayor conocimiento Y no es su competencia De ellos Es competencia De registro De organizaciones Políticas Quien lleva El asiento Registral De los partidos políticos O sea Con eso queda Desmentido Y lo que Pretendemos En democracia directa Es de que Haga la democracia Eterna ¿Y por quién está Presidida Esta junta Esta supuesta Junta directiva Jorge Milla? Andrés Alcántara Paredes Bueno Un nombre muy conocido Ya ¿no? Claro Es un nombre Muy conocido Por el tema De la actuación De Fuenavistas Y otros temas más Entonces En realidad Las funciones De esta junta Directiva No está Reconocida Por la OMPE Porque no es Su competencia No es su competencia Y en realidad Ya Los cargos De Andrés Alcántara Habrían Fenecido En noviembre Del 2015 ¿Y por qué Es que no se ha hecho Y no han pedido También de repente Los militantes O de repente Las autoridades Afines a Alcántara No han pedido Que se hagan Las elecciones No han cumplido Con ese requisito Tampoco? Claro Porque mayormente Hay desconocimiento De la ley De partidos políticos Y del estatuto ¿No? Entonces nosotros Lo que hemos hecho En estos días Es comunicarnos Con las bases A nivel nacional Ya para orientarlos Explicarles Mandarles copias Del estatuto De la ley De partidos Para que ellos Entren en conciencia De que ellos Son los responsables De la conducción Política Del partido ¿No? Y que el partido En este proceso Del 2018 En las elecciones Municipales Y regionales Está en responsabilidad De cada comité Provincial Los que quieren Ser candidatos Representando Democracia Directa Tienen que acercarse Al comité Provincial De su jurisdicción Porque es el comité De su jurisdicción El que va A nombrar Un órgano Electoral Descentralizado Y ese órgano Electoral Descentralizado Es el que va A llevar adelante El proceso De elección Interna De sus candidatos Y no es Ningún grupo Ninguna cúpula En Lima Perfecto Entonces ¿Cuál sería La salida Jorge Millán? ¿Ustedes se han Acercado Andrés Alcántara Para poder Conversar Y llegar A un acuerdo Que les permita Pues este Volver a estar En carrera electoral En estas elecciones Municipales Y regionales? No Nosotros ya no Nos hemos acercado A conversar Nada Porque hay denuncias Muy fuertes En cuanto a su persona Y por lo tanto Ya nosotros En salvaguarda De nuestra Donalabilidad No tenemos Que conversar Absolutamente Nada Aquí se tiene Que dar Un proceso Electoral Donde las bases Tienen que decidir Y si la mayoría De las bases Lo respaldan A él Pues será Decisión De las bases Pero si las bases Toman otra decisión Es totalmente Está en su Discrecionalidad De cada base Esto al final Va a terminar En una asamblea Nacional De delegados Donde cada base Va a nombrar Un delegado Y ese delegado Va a una asamblea Nacional Y ahí decide Quién será La nueva junta Directiva De democracia directa Pero eso no quita De que democracia directa A pesar de no tener Junta directiva No pueda participar Democracia directa Es un partido Inscrito Reconocido Por el jurado Nacional De elecciones Y por lo tanto Tiene toda la Tiene toda la Posibilidad De participar Pero toda participación Parte por Los comités Provinciales Correspondientes Reconocidos Ante el jurado Nacional De elecciones Los que van a dirigir El proceso Son los comités Reconocidos Por el jurado Nacional De elecciones Que son 83 comités Y hasta el momento No tienen ninguno Reconocido Porque todo parte De que una junta Directiva Digamos Este No legal O no No legal Está asumiendo Las funciones Claro O sea Nombran una Comisión Nacional De procesos Electorales Para tratar De que Esa comisión Supuestamente Entre comillas Dirige un proceso Electoral Selecciona A los candidatos Ahora Han sacado Un comunicado Diciendo Que esta comisión Va a dirigir Las campañas Electorales Entonces No hay que Ester adivino Para saber Hacia dónde Errán ¿No? ¿Eso qué quiere Decir? Que aquí Si tú eres Candidato De el IRSE Te van a decir ¿Sabes qué? Nosotros nos vamos a encargar De los volantes Gigantografías Los afiches Así es que Nosotros vamos a ver La campaña Tú deposita Por lo tanto Van a votar Y que violenta El prestigio Del partido Que es producto De los fonavistas Violenta Este prestigio Bien ganado Por los fonavistas Y los principios De democracia ¿No? Así es Bien Jorge Mía Te agradecemos Los alcances Que nos has dado Y bueno Pues ya está A conocimiento De los ciudadanos Y de todos Los militantes De democracia directa La situación En la cual está Esperemos que todo esto Sea superado Y que nuevamente Tengamos a democracia directa En el camino electoral Con buenos candidatos Pero que sean realmente Candidatos elegidos ¿No? En sus bases Y no sean señalados a dedo Como en muchos partidos Está sucediendo Muchas gracias Jorge Milla Gracias a ti John Un abrazo Y un saludo A todos Por este oyente Y de comunicar Pues a todos Los que quieren Participar en democracia directa Acérquense a su comité Porque son los únicos Que van a llevar adelante El proceso de elección interna Muy bien Hasta otra oportunidad Muy bien Nos vamos a una pausa Y regresamos Con el paro agrario Buscas lo mejor Para tu hogar En Plaza Hogar Podrás elegir Diseñar y plasmar Todas tus ideas Todo lo que soñaste Está en Plaza Hogar Diseños exclusivos Y precios sin competencia Cómprale al Perú Ven a Plaza Hogar La emoción De encontrar lo mejor Para tu hogar Avenida Angamos Este 1551 Surquillo Palabra de Maestro Revista de Educación Y Cultura De Derrama Magisterial Cumple 20 años Actualización Pedagógica Educación Cultura Y Servicios Para la Docencia Y el Desarrollo Del País Fuente de Consulta Académica Entrega Gratuita En las oficinas De Derrama Magisterial A docentes Asociados Pídela Viene con CD Homenaje al Maestro Revista Palabra de Maestro Desde hace 20 años Los que educan Nos lee 44 años formando profesionales líderes Es la diferencia Sé tu propio jefe Estudia en CPEA Visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre Teléfono 743-7900 Anexo 112 Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA www.cpea.edu.p 44 años formando profesionales líderes LATINOAMÉRICA Muy buenos días A todos los amables oyentes En esta vallada De su radio ¿Cuántos años forman los queinkes en la queinkes en la queinkes en la queinkes en el país? ¿Por qué es un niño? Y el niño se ha convertido en las víctimas en el país de CPEA? El niño se ha convertido en la queinkes en la queinkes en el país. En la queinkes en la queinkes en la queinkes en la queinkes en el país. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Bien, en realidad la agricultura es uno de los pilares del desarrollo de cualquier pueblo. Es el alimento que va a hacer la posibilidad de crear ciudadanos totalmente capaces de crear desarrollo, vida, soberanía. El país que se da el lujo de no tener agricultura debe ser porque tiene mucho dinero, tendrá petróleo, tendrá gas, demasiado, y se da el lujo de repente de comprar alimentos en el extranjero y traerlos. Sin embargo, nuestro país tiene una ancestral tradición agrícola. Y en ese sentido, salvo algunos gobiernos, y de repente, me atrevo a decir, que el gobierno de la Fuerza Armada, de Juan Velasco, le dio la importancia y trató de enaltecerlo. Tal es el caso de que dijo por ahí, bueno, hermano campesino, nunca más el patrón volverá a comer de tu pobreza. Y trató de reivindicar al campesinado peruano. Más allá de que podamos discutir si triunfó o no triunfó la revolución en ese aspecto, la reforma agraria no tiene muchos detractores, etcétera, pero se dignificó al campesino. Todo lo contrario a lo que está sucediendo actualmente. Se importa, se deja a los campesinos a su mala suerte, no se les da préstamos, encima no se les apoya cuando hay desastres naturales. Además de eso, ellos tienen a veces incluso que vender sus tierras a extranjeros, y estos extranjeros sí triunfan, traen dineros y sacan nuestros productos con bandera de otros países, bandera chilena incluso. Tienen capital. Tienen el capital. Pero el Estado también tiene capital y no apoya al agro peruano. Y recordemos que el agro peruano aporta con el 6, aproximadamente el 6% del Producto Bruto Interno. Y además, aparte de eso, aporta con el 25% de empleo para la PEA, para la población económicamente activa. De tal manera que es necesario apoyar al agro. Y acá nos encontramos justamente con dos dirigentes nacionales que conforman la Coordinadora Nacional Agraria. Y miren pues, están amenazando con un paro agrario, una huelga indefi... Un paro agrario, ¿no? Para el día 23. ¿Y por qué? No es porque ellos quieren. Ellos no quieren perder, digamos, ¿no? O perder un día, dos días, tres días, cuatro días. No, es porque el Estado no les hace caso. No les escucha en sus demandas, en sus plataformas de lucha. Estamos aquí con Edwin Miranda Ábalos. Él es delegado del Comité Regional de Lucha Agraria de Huánuco. Y el señor Elmer Orihuela, delegado de la Coordinadora Agraria Nacional Agraria y Regional de Junín. Bueno, bienvenido. Edwin, unas palabras para todos los ciudadanos de Lima en cuanto a este tema del paro agrario. ¿En qué situación está? Sí, hermano. Má bien, hermano John Méndez. Muy buenas tardes. Y también a toda la población que escucha La Hora de la Patria. Queremos informar, lamentablemente, a pesar de haber reiterado el 23 de febrero, el 6, 7 de marzo, el 9 de abril, diferentes documentos donde pedimos un diálogo para poder discutir las soluciones al agro. Hasta la actualidad no tenemos ninguna respuesta formal efectiva de parte del gobierno del Minagri. Es más, tenemos que estar incluso asistiendo tras la oficina para que nos den una respuesta en lugar que el gobierno nos pueda al menos llamar. Y como usted planteó, sabiendo que hemos anunciado un paro agrario nacional indefinido para el día 23 de abril. Y no solamente las regiones paperas que conforman esta Coordinadora Agraria Nacional, sino también hemos coordinado con las regiones de la selva, San Martín, Cayali, Leóncio Prado de Huánuco y también las juntas de Riego de la Costa, que también están exigiendo un diálogo nacional y se han plegado al paro del 23. Pero a pesar de eso, el gobierno está haciendo oídos sordos, no hay ninguna iniciativa de poder dialogar. O sea, no le importa si vamos al paro o no. Él no es consciente de ese problema, a sabiendas que ya hemos atravesado una serie de luchas agrarias. Entonces, ese es hermano, estamos indignados por la actitud del gobierno y persistimos. Nosotros vamos a persistir en poder plantear nuestras demandas. Usted ya sabe, la vez pasada hemos indicado, lamentablemente el gobierno está más preocupado y este nuevo ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo Cola, ya ha salido a pronunciarse de que la meta principal del Minagri va a ser principalmente duplicar las agroexportaciones. ¿Y quiénes tienen capacidad de agroexportar? Las grandes empresas capitalistas de la costa, que agroexportan uva, mango, arándanos, ¿verdad? Y aquí se le unen todos los beneficios y tienen múltiples ganancias. O sea, el Minagri está preocupado en concreto en seguir la misma política económica, el mismo modelo de beneficiar a esos grandes y marginar a la gran masa de más de dos millones y medio de pequeños productores familiares que se encuentran en la pobreza y el abandono en cuanto a las políticas públicas. Entonces, de manera de un marco general, nosotros estamos reafirmando nuestra plataforma. Ya han pasado casi dos, tres meses, desde el 23 de febrero que se levantó el paro y aún el pequeño y mediano campesino no tiene la solución efectiva a su crisis. Tres meses, lo cual nosotros venimos planteando la declaración de emergencia. Y justamente si se hubiese dado la declaración de emergencia de la producción de la PAP en las regiones afectadas, esto ya hubiese tenido mayor impulso, mayor decisión de parte del Ejecutivo, del Presidente, la PCM y todo el Consejo de Ministros, porque ellos tienen que aprobar una declaración de emergencia para autorizar el desembolso de los presupuestos necesarios para no resolver las demandas. Pero ellos nunca, el ministro anterior y el anterior también, siempre se han negado en que es imposible declarar la emergencia agraria, no se puede dar, porque seguramente no han querido resolver el problema. Y ahora, por ejemplo, para sustentar que es viable nuestro pedido de declaración de emergencia al agro, a la producción de la PAP y al agro en las regiones, hasta una bancada del Congreso llamado la Bancada Nuevo Perú ya ha presentado un proyecto de ley 2359-2017, donde está solicitando la declaración de emergencia del sector agrario de la PAP, no del pequeño agricultor, y está solicitando que se puedan desembolsar los presupuestos necesarios de la reserva de contingencia. O sea, el mismo Congreso está solicitando, con proyecto de ley, algo que el ministro se está negando a hacer, que el ministro dice que no se puede dar. Entonces, esa es nuestra primera demanda que va a aperturar la atención rápida, económica, efectiva a nuestra demanda. Sin eso no podemos hablar de nada. Hoy tenemos más de tres meses abandonados en cuanto a las soluciones. Muy bien, Ewin. Vamos con Elmer Orihuela, delegado de la Coordinadora Regional Agraria de Junín. ¿Cómo está la situación, don Elmer Orihuela, en la región Junín? Bueno, primero para agradecer por esta oportunidad que nos da, porque creo que en Lima es una de las únicas radios que le va a dar preferencia, digamos así, un espacio a la voz del pueblo. A ese hombre que se dedica a diario, se saca el diablo en su chacra, y ese hombre que trae el pan de cada día a todos los limeños, a toda la patria, a todo el país. Pero ese hombre tiene que arrodillarse, tiene que buscar aquí al gobierno para conversar. Cuando las cosas deben ser al revés, el gobierno tiene que llegar a los lugares más pequeños. Y por eso, pues, estamos como estamos, ¿no? Agradeciendo de veras, el 23, como decía mi colega, nosotros hemos venido con una esperanza al Minagri. Hemos venido con una esperanza porque en un momento que nosotros paramos, dijo, bueno, vamos a conversar. Pero cuando nosotros llegamos, el señor Rizzo, el viceministro, tuvo el actuar más matonesco, diría yo, para con el pueblo, para con los agricultores, porque nos votó, nos votó de ese recinto que es de todos los peruanos y nos dijo que él no podía, no le podíamos incomodar en su casa. Él estaba en su casa y, por lo tanto, nosotros, todos los agricultores que habíamos ido a conversar con ellos, simple y llanamente no querían escuchar esta plataforma que tenemos acá. Y acá está, con documentos lo mostramos. Entonces, lamentablemente, ¿qué ha pasado? Acá ha habido, pues, una suerte de negociación con personajes que nada tienen que ver con la agricultura. Y a eso lo han denominado el CONAPROPA. Y el CONAPROPA, pues, ha sido una situación que en realidad lo ha enredado todo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver? Nosotros queremos resolver al pequeño agricultor, a lo que no se está apuntando. Aquí, pues, hay grandes agricultores. Esto lo ha tocado en el momento inicial. Pero el pequeño agricultor que tiene, pues, día a día, que siembra 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos de semilla, ese agricultor de papa es el que está fregado. Ahorita no sé cómo va a educar a su hijo. Muchos, ahorita, si para el próximo año vamos a hacer un esbozo, van a haber menos peruanos que se van a educar porque no tienen plata los hermanos agricultores para educar. No tienen plata para comprar otras cosas. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar y qué está esperando el gobierno para resolver. Los dirigentes de nosotros que nos encargan queremos dialogar con el gobierno. Y saben qué, el día de hoy, a raíz que hubo una apertura de alguna forma. Mira, tenemos que buscar el canal para conversar, darnos el afán de gastar un dinero e ir, pues, hasta el Minari. Y, bueno, nos dicen, a ver si el día lunes, martes, se tiene tiempo el ministro. Y, bueno, pues, se puede conversar, ¿no?, porque está bien ajetreado. Pero esto hemos presentado el 23 de febrero. Hemos ratificado el 6 de marzo. Está ratificado, yo no sé y no entiendo. ¿Y por qué crees que el ministro o el gobierno no está interesado en negociar? Porque si de repente realmente le afectara al gobierno un paro agrario o un paro indefinido, si le afectara, yo creo que ellos serían los primeros en querer negociar. ¿Cuál es su carta bajo la manga del gobierno para no negociar con los pequeños y medianos productores? Pues, en realidad, es clarísimo, es clarísimo de que el gobierno actual tiene el favorecimiento, pues, a este tema del TLC, a este tema de las exportaciones, pero con los grandes agricultores, pues, en todo caso, que se encuentran, pues, muy pocos en el país. Y que, dicho sea de paso, son de las grandes empresas como Romero, quienes administran, pues, en el país a los grandes agricultores acá en Ica, en toda esa zona, ellos, pues, son los que están aprovechando a lo máximo. Y por eso que este gobierno quiere, y dando también, mira, un poco dando en el tema de la ley que ellos mismos han sacado, pero que, dicho sea de paso, en esta ley, pues, no favorece nada a los pequeños agricultores. Solamente habla de grandes agricultores que son muy pequeños, muy pocos en el Perú, ojo, que no llegan ni al 8%, pero los pequeños agricultores en el país somos más del 90%, pero no quiere conversar. Entonces, pues, pero cuando llegamos a un paro, ahí recién... Pero tal vez este 8% de grandes capitalistas de la agricultura son capaces de abastecer las principales ciudades o de repente generan los recursos suficientes como para que el gobierno diga, bueno, al 90% restante no nos interesa negociar. ¿Puede pasar eso? ¿Qué está sucediendo? Yo creo que no. Lo que sucede más bien es, fíjese de que, si hacemos un ejemplo, en Junín, por ejemplo, los años del 2000 para adelante, en Huancayo, en Concepción, en todas las provincias, habían pequeñas plantitas que pelaban, picaban la papa, entregaban a las pollerías y eso, y se generaba un poco de ingreso. Ahora no hay. No hay. No existe. Lo han matado todo. ¿Por qué? Porque las importaciones que se están dando, eso es lo que está matando, pues, y el gobierno está avalando eso. Ok. Al igual que las importaciones textiles, importaciones en otros rubros, están importando también papa, entre otros productos agrícolas, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que está pasando. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con los comentarios de la galería. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, este 1551 Surquillo. Palabra de Maestro. Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial. Cumple 20 años. Actualización pedagógica. Educación, cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país. Fuente de consulta académica. Entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial. A docentes asociados. Pídela. Viene con CD. Homenaje al Maestro. Revista Palabra de Maestro. Desde hace 20 años, los que educan, nos leen. Los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar te ofrecen estudios de calidad a tu alcance. Visítanos en Avenida Brasil, 1228 Pueblo Libre. Teléfono 743-7901. Anexo 129 y 130. Universidad Peruana Simón Bolívar. www.usb.edu.p Educación de calidad a tu alcance. De Universidad Simón Bolívar. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio. Bien, estamos de regreso en la hora de la patria, indignados realmente por este señor Juan Rizo, viceministro de Agricultura, quien dice que no le hagan problemas en su casa, dice. Que cree que el ministerio es su casa. Señor Juan Rizo, para que sepa, esa supuesta casa suya no es suya, es del pueblo peruano. Está ahí prestadita. Está ahí porque, incluso por puesto de confianza. A dedo. Usted ni siquiera se ha ganado por voto popular su puesto. Usted simplemente está a dedo ahí. Sí, esa casa es de nosotros, es de la hora de la patria, de cada uno de mis hermanos agricultores. Señor Juan Rizo, le notificamos desde aquí, desde la hora de la patria, que esa no es su casa. En cualquier momento lo votamos. Bien, estamos de regreso con nuestros hermanos agricultores. Bien, con Edwin Miranda. Por favor, Edwin. ¿Cuál es la plataforma de lucha de nuestros hermanos agricultores? Sí, hermano, yo quiero enfatizar de que los agricultores pequeños y medianos tenemos puntos inmediatos, por decirlo así, paliativos, pero necesarios, y puntos también de fondo. En cuanto a los puntos inmediatos, exigimos la declaración de emergencia para que se pueda aperturar presupuesto, uno, para la indemnización de los productores que han perdido sus cosechas. O sea, en estos momentos, en varias regiones del país, más del 70% de productores de papa ya no tienen que vender nada, ni el gobierno ni el mercado, porque ya lo perdieron ya. O sea, por los bajos precios de 10, 15 céntimos, o sea, porque la papa se ha podrido en los campos. Entonces, esos agricultores, para esta época de siembra, que ya está cercanos en el mes de mayo, no tienen capital, capital para volver a producir. Entonces, tenemos la indemnización que consiste en un monto en efectivo o en insumos, abonos, semillas certificadas, para que puedan conseguir. Además, también, dentro de la indemnización, también queremos la condonación de las deudas bancarias a los pequeños y medianos productores, que no se confunda con la condonación de los grandes que deben, que Agrobanco ha prestado casi 600 millones a 50 empresas, y que a 50 empresas están queriendo que se les condone sus deudas a ellos. Entonces, queremos la condonación a los pequeños y medianos productores, o en todo caso un bono, que condone una parte de sus deudas bancarias. En la costa hay productores que se han suicidado, porque tienen crisis deudas en los bancos. Entonces, condonación de deudas, indemnización, son dos puntos para reparar económicamente al productor que ha perdido. Y además, también, que se complete la compra de la papa. Tanto se ha criticado la compra de la papa, vemos que sí es una medida paliativa, pero necesaria para aliviar la crisis. En algunas regiones, el gobierno ha aplicado la división. 50 millones de soles que dio, aprobó para la compra de papa, que es migaja, lo repartió desigualmente. A Agrobanco le dio 15 millones, a Ayacucho 2 millones. Entonces, Ayacucho se ha resentido, a Agrobanco se quedó callado, y al final ha roto a las regiones. Y a Ayacucho esos 2 millones no han alcanzado, ¿verdad?, para una minoría, y ahí hay un sector que ya ha perdido totalmente. Entonces, la compra de la papa, y como también el tema de la indemnización y la condonación son medidas inmediatas, que con la declaración de emergencia creemos que se pueden facilitar. Pero si nos quedamos ahí, esto solamente es paliativo. La crisis va a volver a repetirse. El fondo es, primero, que el campesinado tiene que tener un incremento del presupuesto público en el sector agropecuario. La alimentación del pueblo peruano, del cual se sostiene el 70% del campesinado, o sea, es un derecho, la alimentación a base del campesinado, recibe el 2,4% en este año. Educación, muy bien, está recibiendo el 17%. Salud, 11%. El agro, 2,4%. O sea, es una vergüenza nacional que en el país se está invirtiendo. Queremos un incremento. ¿Para qué concreto? Uno, para que se puedan financiar los proyectos de riego, la asistencia técnica, ante la extensión agraria, tenían un mayor financiamiento. Después de Fujimori, prácticamente se rompió la extensión agraria y los campesinados producen a su suerte como ellos creen que pueden producir, sin ningún tipo de planificación. Y también justamente es ese presupuesto para poder financiar la asociatividad. El campesinado tiene que recibir un apoyo técnico para que forme asociaciones o cooperativas. No se va a hacer de la nada. Y la ley de agricultura familiar dice bien claro que el gobierno debe fomentar la asociatividad y debe fomentarlo realmente en cosas que no está haciendo. Entonces, el presupuesto debe ser para esos temas para también formar industrias o también para financiar los proyectos productivos. O sea, cualquier eje de desarrollo en el tema agrario necesita plata, dinero. Sin plata no se hace nada. Y con la millaja de presupuestos no se va a hacer nada. Entonces, es un punto importante eso de ahí. Y obviamente, y de ese millaja de presupuestos solamente quiero pronunciar, casi el 90% se va para el tema burocrático, administrativo de las oficinas, de las agencias agrarias o las direcciones regionales de agricultura. Entonces, en otro aspecto también queremos la importación. Queremos que se eleven los aranceles. Tenemos un peligro ahorita enormemente. El gobierno ya lo planteó con los TLCs que los aranceles a los productos importados en el tema de agro tienen que llegar al 0% en el 2021. Tienen que llegar al 0%. Entonces, y actualmente tenemos un 6% en la papa y tienen que llegar al 0% estando armado por el TLC. O sea, si ahorita el 6% nos afecta, llegando a un 0%, peor nos va a afectar. Y va a pasar como pasa con el trigo. El 90% del trigo se importa. Casi el 100% de la soya se importa y ya tenemos una marginación de nuestra producción nacional. El tema del presupuesto público, el tema de la importación, son ejes claves de fondo que van un poco a resolver el tema agrario y también el tema de los agroquímicos. El uso indiscriminado, el comercio sin control, sin fiscalización de agroquímicos tóxicos, bambas, que dañan nuestro suelo, hacen perder la fertilidad del suelo, se está dando a vista y paciencia del gobierno. Tiene que una política estricta de fiscalización por parte de Senasa, que no tiene personal para hacerlo, por la falta de presupuesto, orientando a una producción sana y obviamente que se use lo nuestro en el tema de lo que es fertilizantes. El famoso guano de hila, el mejor fertilizante natural en el país, 100% natural, se está exportando en el Perú. Cuando acá hace falta, ya se exporta y encima acá nos dan un guano de hila, bamba, con piedras, todo va enviado a los pequeños productores de parte del minario. Entonces, esos temas, maestros, son ejes que creemos. Edwin, el tema no es solamente de la papa, ¿verdad? Porque muchos dicen, sí, los paperos, la papa, ¿por qué producen? Sí, la galería dice, ¿por qué producen tanta papa? ¿Por qué producen tanta papa? El tema no es solamente de la papa. ¿Podrías explicar un poquito por qué se produce este aparente exceso de producción, estos sobrantes? Este aparente exceso de producción es porque el campesinado no tiene la asistencia técnica, la planificación de parte del minagri. Escuche la galería. O sea, el minagri, según la ley orgánica del minagri, tiene la responsabilidad de planificar el agro nacional. Entonces, el minagri, este señor que se dice dueño de las oficinas del minagri, no planifica. No planifica. Debe planificar, pues, señor Rizzo. Y él mismo lo ha aceptado, lo ha aceptado de que, lamentablemente, cuando el precio de la papa estaba cayendo por un aparente exceso de producción, el minagri brilló por su ausencia, porque estaba reunido con los grandes agroexportadores, a quien le da la prioridad. Entonces, la falta de planificación, producto de una falta de extensión agraria, porque para planificar hay que estar en el campo in situ, hay que tener personal técnico recorriendo los campos para que capacite, oriente y planifique. Y no solo planificación, también diversificación. La mucha papa puede ser porque no hay una diversificación hacia otros productos que el campesinado debe saber combinar. Entonces, la falta de diversificación, planificación, que el minagri debe hacer, según su función orgánica del minagri, no lo ha hecho. Es el responsable, entonces, de la crisis misma de la papa. Claro, es decir, hay una aparente sobreproducción. Lo que hay, en realidad, es una falta de planificación y distribución o planificación económica de estos recursos tan ricos. Aparte de la papa, ¿qué otros cultivos son los que están en crisis? Entonces, queremos conocer acá, dado que el presupuesto ahora es una migaja de presupuesto, entonces, todos los pequeños productores, tanto del café y el cacao, por ejemplo, en el tema de la selva, están en crisis. Los cafetaleros y canocacoteros de Leóncio Prado, Valle del Monzón, Ucayal y San Martín, prácticamente han perdido cosechas por las plagas, por los bajos precios, y por la mala e inútil política que aplica de vida. De vida que está encargándose de aplicar la erradicación de la coca, y la reconversión con productos no alternativos es un fracaso total y un enriquecimiento de los funcionarios de vida y una migaja de ese presupuesto va realmente a los cafetaleros. Entonces, el cafetalero y el canocacotero no se incluyen dentro de este problema, igual también el arrocero, el maicero, el platanero, el arrocero por la importación también no se ve afectado. Entonces, todos estos pequeños productores y estos productos que están siendo afectados, como tenemos una causa común, ¿verdad? ¿Ya se están organizando en la Coordinadora Nacional Agraria? ¿También son partes? Han hecho caso al llamamiento de esta Coordinadora Agraria Nacional y hemos formado un bloque de tres partes. La Coordinadora, que es principalmente Sierra, la macroregión San Martín, Ucayali, y el Valle del Monzón, Leóncio Prado de Huánuco, que es la selva, y las juntas de riego de Lima Provincias, Pativilca, Fortaleza, Guaral, que también se unen. O sea, las tres partes, las tres grandes regiones del país, sus agricultores ya se están uniendo, dándose cuenta que si siguen cada quien luchando por su lado, cada quien llamando al gobierno a su región, o cada quien haciendo paros aislados, es un fracaso. Ya han entendido la necesidad de una unificación nacional con los puntos en común, y nosotros queremos dar, incluso ya hemos presentado al gobierno un memorial que tiene 11 puntos en común de problemas de la costa, sierra y selva. Muy bien. Entonces, el gobierno tiene que responder ante un problema nacional, tiene que dar solución nacional, no soluciones regionales, provinciales o parciales. Mucho menos partiendo y dividiendo a los campesinos. ¿Cuántos campesinos? Dos millones y 500 mil, ¿no? Dos millones y 500 mil campesinos. Participa de política. Así es. ¿Quién no se atreve? Señor Elmer Orihuela, ¿cómo va a ser el paro del 23 de abril? ¿Cuántos campesinos? Explícanos. Mira, hay dos esquemas principales. Primero, Muy bien, muy bien, calería. Primero, no se puede hacer un paro si es que no se aplica de alguna forma pues técnicas y tácticas, ¿no? Entonces, se habla muchísimo de que van a hacer violencia, que esto. Sí, pues, pero no se puede hacer pues un paro de manera, hay parados, ¿no? Entonces, Va a haber movilizaciones a Lima. Va a haber movilizaciones, primero, Va a haber movilizaciones a Lima. En cada, en cada, en cada uno de las regiones, en cada uno de las regiones, como La Oroya, como en Huánuco, se tiene que de alguna forma conversar y tratar pues de hacer espacios de, de, de conversación, espacios de diálogo con las entidades, las instituciones correspondientes. Pero también nos vamos a concentrar acá en la ciudad de Lima. Acá en la ciudad de Lima vamos a venir la gran mayoría de agricultores para que nos escuche el Congreso, para que nos escuche el Ejecutivo y para que escuche pues el pueblo, que es la mitad del país, el pueblo limeño, ¿no? Entienda de que nosotros traemos nuestra papa para que trabajemos en nuestras chacras para que lleguen a comer la papa cada uno de los limeños. Entonces aquí miles y miles de agricultores llegarán en el momento que nosotros prácticamente hasta ahorita todavía no hay una conversación, no hay nada, nos han dicho que mañana nos van a entregar un documento para poder sostener pues este, una, un diálogo, una apertura de diálogo, una mesa técnica que yo lo veo muy difícil. Entonces el 23 de, como 23 de abril a las 00 horas se inicia el paro. ¿Y aquí van a llamar? Los agricultores más o menos podrían venir a Lima según usted... Yo calculo siquiera unos 10 mil agricultores estaremos en Lima, ¿no? Muy bien, la hora de la patria. Señor Rizo, escuche, señor Rizo, señor Rizo, viceministro y el ministro Montejo. Montejo. Montejo, señor Montejo, escuche. Mostajo, señor Mostajo, 10 mil agricultores el 23 aquí en Lima inundando todas las calles y este lunes. Así es. Así que ojo, ojo, se lo anunciamos en la hora de la patria. Y bien, muchísimas gracias. Yo quiero aprovechar... Yo quiero aprovechar para invitar también a todos los hermanos agricultores que nos respalden, que nos apoyen y a todos los hijos residentes de Junín, de Huánuco, de San Martín, de todas las regiones que estamos en esta lucha a partir del día lunes que nos respaldan, que nos apoyen y que llevan, pues siquiera, su agüita porque acá los hermanos agricultores pues van a llegar como la cabra, es cierto, pero aquí venimos por una medida de lucha. Queremos el apoyo de todos nosotros, no somos violentistas. Lo que nosotros queremos es que nos reivindiquen y queremos que nos resuelvan nuestro problema. Queremos sembrar papa, queremos tener, pues también educar a nuestros hijos igual que los otros, igual que los limeños, pero queremos que nos apoyen porque estamos en una pésima posición económica ahorita por una situación de que el gobierno irresponsablemente no ha accionado en su momento, no ha planificado las cosas. Muy bien, muy agradecido a ambos, esta casa sí es de ustedes, la Hora de la Patria es de ustedes, mis hermanos agricultores. Nos vamos hasta la próxima semana en la Hora de la Patria. Muy agradecidos, Radio Escuchas y compatriotas.